A partir del viernes, la ciudad de Nueva York ofrecerá un incentivo de 100 dólares a quien se vacune contra la COVID-19 en un centro municipal. La medida busca dar un nuevo empujón a la campaña de inmunizaciones en la Gran Manzana, que ahora mismo roza los 10 millones de dosis administradas, pero que en las últimas semanas ha visto como el ritmo de pinchazos disminuía. Según los datos oficiales más recientes, un 54,4% de la población de Nueva York, unos 8,3 millones de personas, está plenamente vacunada contra el coronavirus, un porcentaje que sube hasta el 65,5% si solo se tiene en cuenta los adultos. La entrega de dinero en efectivo tampoco es nueva en Estados Unidos, pues ya ha sido empleada por otras ciudades para impulsar sus campañas de vacunación. Además, el estado de Nueva York anunció que va a requerir a todos los empleados públicos que se vacunen o se sometan a pruebas semanales de COVID-19, siguiendo la estela de lo anunciado esta semana por el Ayuntamiento de la Gran Manzana y otras administraciones en Estados Unidos. La medida entrará en vigor el próximo 6 de septiembre, coincidiendo con el festivo del Día del Trabajo en el país.